En la historia de la humanidad han existido unas muertes que fueron más trágicas que otras. Veamos cuáles han sido las 10 muertes más lloradas de la historia. Napoleón Bonaparte, el militar y político francés que dominó Europa a principios del siglo XIX, está entre las muertes más sentidas de la historia, destacando por su impacto en el mundo moderno. John Lennon, el cantante británico, está entre las muertes más trágicas de todos los tiempos. Cantante del grupo The Beatles, el más famoso de la historia, fue asesinado por un fan en plena calle a una pronta edad. Diana de Gales, la princesa de Gales y la que era heredera a la corona británica, ha tenido una de las muertes más lloradas de todos los tiempos, tras su muerte trágica en accidente de coche con solo 36 años. Alejandro Magno, el conquistador macedonio, está entre las muertes más sentidas de toda la historia. Con solo 32 años tras conquistar casi todo el mundo conocido, su muerte a una temprana edad lo convirtió en un mito. Michael Jackson, el cantante estadounidense y considerado el mejor cantante y bailarín que han existido, tuvo una de las partidas más sentidas de todos los tiempos, como pudo comprobarse en su funeral. Mahoma, fundador del Islam, está entre los seres humanos cuya pérdida ha sido más llorada, principalmente por los musulmanes, con su partida en el año 632 en la ciudad árabe de Medina. Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos de América en el siglo XIX, está considerada una de las muertes más lloradas, ya que fue asesinado siendo presidente en un teatro. Julio César, el político y militar romano que consiguió tantas glorias para el imperio, tuvo una de las muertes más trágicas, ya que tras todos sus éxitos militares, fue asesinado en Roma a traición por su círculo cercano. John Fitzgerald Kennedy, está entre los decesos más impactantes de la historia, ya que siendo presidente de los Estados Unidos, fue asesinado en las calles de Dallas. Jesucristo, fundador del cristianismo, está considerada la muerte más llorada de la historia de la humanidad, así como la más famosa para días después resucitar.